Bienvenidos, esta ya es la edición número 11 del festival, lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo y seguimos en eso, aprendimos a hacer las cosas con pocos recursos, así que la crisis no nos asusta y creemos que hemos logrado que el nivel de películas sea cada vez mejor. Este año se escribieron 400 películas de 71 países, no es menor, van a participar 60, van a poder disfrutar en muchos de los distritos de Madrid, así que bueno, disfruten también, aprovechen para moverse por la ciudad.